Explora, diviértete y resuelve retos con el famoso Tangram Chino. Aquí tienes una colección de 12 figuras diferentes, realizadas utilizando siempre las 7 piezas del Tangram Chino. Desplaza y gira las piezas para colocarlas sobre la figura que vas a construir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.